Amigos, ¿alguna vez ustedes han percibido el olor a putrefacción cuando un cuerpo, tanto de una persona como el de un hombre o de una mujer, de un ser humano, se está descomponiendo, se está echando a perder? Bueno, pues es un olor muy especial, muy poderoso, que de verdad es penetrante, es muy, muy fuerte y que muchas veces lo he percibido en mi vida por lo que hago y a lo que me dedico. Pues un olor putrefacto alertó a habitantes de la calle Actipan y esquina Recreo, ahí en la colonia Barrio Actipan, en la alcaldía Benito Juárez, ahí muy cerca de Río Miscuac, de la zona de Insurgentes Sur, por lo que solicitaron apoyo a los elementos policíacos, los cuales pues llegaron hasta este punto y en el interior de un vehículo, pues hallaron el cuerpo de dos hombres cubiertos con una cobija. Más de veinte elementos de la policía bancaria e industrial y obviamente los elementos preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron hasta este punto, era una cabineta blanca, una tipo Voyager, donde bueno, pues de ahí emanaba, se desprendía un olor bastante, bastante fétido. Bueno, platicé con una de las personas y me dijo uno de los vecinos ahí fuera de cámaras y micrófonos que pues obviamente desde el sábado vio que estaba este vehículo, esta cabineta ahí estacionada y que bueno, pues prácticamente se percataron de que estaba el vehículo, pero no más que eso. Dos días después hubo un tianguis, hay movimiento, y bueno, pues después se fue el tianguis y ahí continuaba esta cabineta. Los elementos del heroico cuerpo de bomberos, como siempre, hombres de verdad y no payasos, bueno, pues arribaron al sitio y también se percataron que pues dentro de esta cabineta estaba pues estos dos bultos, inclusive estaba abierta, había dos bolsas, y bueno, pues ya cuando checaron, obviamente, los peritos de la fiscalía comentaron con los bomberos que sí, en efecto, había un par de cuerpos en el interior. La Fiscalía General de Justicia realizaron las labores correspondientes y también, obviamente, ordenaron este retiro de la cabineta con dos cuerpos al interior de dos hombres que desconocemos. Desconocemos quiénes son, a qué se dedican, fueron identificados entre cuarenta y cincuenta años de edad. Una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues trasladó esta camioneta ahí de la zona de la colonia Barrio Actipan a la agencia del Ministerio Público correspondiente, que es la BJ8, la coordinación territorial. Como les comento, no han sido identificadas estas personas y simple y sencillamente, bueno, pues los vecinos estaban anonadados de que era una colonia tan linda, tan, pues tan bonita al sur de la ciudad, pues suceda esto y lamentablemente no nada más ahí, sino en toda la ciudad de México. Estamos atentos a las investigaciones de estos hombres, de la Fiscalía y, por supuesto, los invito a verme en Furia en la Ciudad, a verme en Al Extremo, en Milenio, por supuesto, en mis redes sociales y ahí estamos en Instagram, en Twitter y, por supuesto, en mi canal de YouTube, Jorge el Diablo Becerril. No se confundan, amigos. Gracias.